Antes de entrar a la laboratoria yo estudié pedagogía en inglés. En mi último año de carrera empecé a perder la audición. De poquito pero muy rápido ya perdí la audición completamente. Me titulé con muchos problemas de audición y después nunca pude encontrar trabajo y de poco fui llegando a la laboratoria. En Facebook vi un anuncio, me interesó, investigué de qué se trataba, postulé y quedé. Fue un desafío también personal en cuanto a la comunicación, en cuanto a los contenidos, aprender rápido. Pero lo logré. Con mucho esfuerzo, estudio, el apoyo también de mis compañeras, de todo el equipo de laboratoria también. Me he sentido muy apoyada porque acá en laboratoria hay una cultura distinta. Hay una cultura de inclusión, de sororidad. Eso me emocionó mucho, me agradó mucho, me conmovió. Estoy muy agradecida con todo. Ya mi proceso de inserción laboral fue rápido. El último día del bootcamp fue la hackathon. Como a la semana después, fui a una entrevista en Accenture, mi primera entrevista. Y a los días me avisan que había quedado. Entonces fue un proceso rápido, como más o menos tres semanas. Ya estaba trabajando. Yo me considero representante de la comunidad sorda. Y también me gusta visibilizar esta discapacidad. Porque la sordera es una de las discapacidades más incomprendidas porque no se ve. Si alguien me ve en la calle, me ve como una persona completamente normal, porque soy normal. Pero no me va a ver como una persona sorda hasta que hablen conmigo. Y sin duda me gustaría también tener más contacto con personas sordas para que sepan mi experiencia, mi experiencia en laboratoria, en el trabajo y también para poder motivarlos. Porque muchas personas sordas no tienen trabajo. Y ese es un gran problema. Y yo creo que tenemos las mismas capacidades. Es que solo falta de oportunidades a lo mejor, pero somos capaces de hacer lo mismo que las personas oyentes.